El ultraderechista Jair Bolsonaro obtuvo este domingo un 46,05% de los votos en las elecciones presidenciales en Brasil, pero se quedó a un paso del poder y disputará una segunda vuelta el 28 de octubre con el progresista Fernando Jarrar, que logró el 29,25%. La victoria de Bolsonaro fue aplastante y muy superior a lo que vaticinaban las encuestas, pero los cuatro puntos porcentuales que le faltaron postergarán la definición, que, de acuerdo a los sondeos pudiera no ser tan fácil como la primera vuelta. Todas las encuestas publicadas hasta este sábado decían que en caso de una segunda vuelta, Bolsonaro y Jadad estarían empatados en torno a un 45% de los votos, aunque los resultados de este domingo presionan al candidato del Partido de los Trabajadores BT. Un total de 29,9 millones de brasileños no acudieron a las urnas, lo que se tradujo en una abstención del 20,3%, el mayor índice desde las elecciones de 2002.